El Colegio Concepción Cabrera de Armida, con 50 años de experiencia educativa, cuenta con un modelo de intervención institucional para la formación educativa de sus alumnos, integrado por los siguientes programas. Programa Nacional de Educación CEP, Programa Académico CSA, el cual, con materias extracurriculares, da un plus a la educación de nuestros alumnos. Estas son Inglés, Computación, Matemáticas Constructivas y Música. Todas estas materias les brindan herramientas y habilidades para un futuro mejor. Programa Salud Física, se integra por el Taller de Iniciación Deportiva y Educación Física, con la finalidad de prevenir, mejorar y educar para la salud. Programa Arte y Comunicación, está integrado por los talleres de coro, danza regional, artes plásticas y radio. Dicho programa busca potenciar las habilidades artísticas de nuestros alumnos, ya que quizá en ellos haya una semilla de cinturos artistas. Programa Pastoral, tiene como objetivo desarrollar en el alumno el estilo de vida cristiano, que sea fundamento en su vida familiar y social. Formando niños felices, para un futuro mejor. Gracias. Y contemeles. Gracias por ver el video.